Jeremy, El Pollo, Ashley, Ariana, Paulo, Salvador, Anae, Fabri, Jera, Federico, Ulises, Nelson, Guillermo, Edgardo, Jimena, Andrés, Javier, Mildred, DerivaGamer, Eladio Gracias por seguirme en las redes sociales y ser muy activos en mi canal principal y secundario Hola humanos, bienvenidos a un nuevo video aquí nomás en Minecraft 1.14, ¿sí? Soy el viejo Jenkis que está grabando Minecraft en 2019 Hola Esparta, tanto tiempo Hola Kion, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí, mira soy el Capitán Rana, ¿ves mi casco? Me encanta Oye Kion, ¿y tus ojos? ¿Por qué? ¿Te pones el casco así? ¿No te quedo o qué? Bien, lo que pasa es que tengo la audición muy desarrollada y no me topo con las cosas, ¿vale? Ok ¿Qué vamos a hacer en este video, Esparta? No lo sé, mejor dímelo tú Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a poner aquí a hacer la invocación del zorro poseído, zorro maldito, como le quieras llamar tú, ¿vale? Ok, ¿y dónde vistes eso o qué? Eso lo vi por ahí en una web china, es china, ¿eh? No, no es rusa ni nada, es una web china Solo vamos a limpiar un poco aquí porque no me gusta No, deja de poner eso, hombre, deja de poner Vamos a limpiar aquí, ya, listo, perfecto Lo demás ya no porque me da hueva Lo vamos a hacer aquí, ¿va? Pero antes que nada, vamos a dejar un reto de likes por ahí en la pantalla Sí, 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 vamos a dejar el reto de likes por ahí en la pantalla Va a estar apareciendo Sí, ahí donde está Esparta Sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ningún video Diciendo esto, vamos a comenzar a hacer esta cosa Mira, es... ¡Hala! ¿Seguro que empieza con oro? Sí, sí, sí A ver, vamos a poner aquí, aquí De este lado Necesitamos un huevito de zorro, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí A ver, pues Ahí Perfecto Cuatro torcinis Y las ponemos de esta manera Luego de eso, un bloque de estos Vamos a ver si lo podemos poner Espera A ver, ponte Para las torchas Ah, sí, es cierto A ver, ahí está, perfecto Vale, ponemos esto acá Y luego lo que vamos a hacer es Prenderlo Así Perfecto ¿Está haciendo de noche o cosa mía? Como que les salga más rápido de lo normal, ¿no? Mmm, ¿crees tú? Sí, mira Está así como que se... Esa sí, es la línea Sí, bueno Es que yo no sé Porque a veces soy desvistado A ver, ¿funciona? O sea, no puede ver No, como que... Como que no... No funcionó, ¿ah? Como que no lo sé Supone que debe pasar Hoy va a llover, tú Está... Está relampagueando Uy, casi me cae un rayo ¡Casi me cae el rayo! Sí, sí, lo vi, lo vi Vale Mira, vamos a irnos A la montaña Porque aquí nos van a agarrar Ay, mira Estas cositas Son cositas ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Vale ¿Qué crece tan rápido? ¿Qué crece tan rápido? ¿Qué crece tan rápido? ¡Lol! ¡Ey! No, no plantes más No plantes más ¡Ay, LOL! ¡Se expande! ¿What? ¿Lol? ¿Sabes qué? Vámonos de aquí ¡Uy, no! Hay más aquí A ver ¿A los zorros les gustan las vallas? ¡Ah! Sí No, como que va a llover o algo así No sé Tú, pero ¡Ay! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Oh! ¡Lol, lol! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Tú! ¿What? ¿Qué hice eso? ¿Ves cómo avanza el fuego? ¡Sí! ¿What the hell? ¡Ay, ya no empieza a llover! ¡Lol! ¡Sí! ¡Tú, espérate, espérate! ¡Quiero probar algo, eh! ¿What? ¿Ves eso? ¡Sí! ¡Ingresen bien rápido! ¿Pero por qué? ¡Por el fuego! ¡Por el fuego! ¡Me está sorprendido! ¡Lol! ¡Va a hacer una granja infinita, Kike! ¡Hala! Y se expande ¡No! ¡La estás sembrando tú! ¡Mira! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Esparta, mira! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Es una rosa del Witch ¡Uy! ¡Es la rosa del Witch! ¡No, no me siembres! ¡Lol! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Tú! Se están expandiendo estas cosas Se están expandiendo, sí, ya las vi Es una rosa del Wither ¿Pero esa qué hace o qué? ¡Te envenena! ¡Ay, la mierda! ¡Hay un montón de estas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay plaga! ¡Son yerbajos! ¿What? ¿Y esto qué? Se está formando una línea para acá ¿Me desperta bien? ¿Vamos a subir acá? Ven, 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 ven ¡Uy! ¡Uy! ¿Ves ese árbol? Sí, mira, es el único árbol Es el único diferente aquí en la montaña ¡Qué extraño, ah! ¿Pero qué significará un árbol aquí? A ver, ¿qué creen ustedes? En los comentarios, díganme ¿Qué creen que... ¡Qué significará un árbol aquí? ¡Ay, dios, dios, dios! ¡Lol! ¡Esparta! ¿Por qué le prendiste fuego? ¡Yo no riego, me quiero! ¡Se prendió un rayo! ¿Se prendió solo? ¿Pero cayó un rayo o algo así? ¡Uy, lo! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué bicho es esto o qué? ¡Pero déjame, me voy a dormir! ¡Lol! ¡Ahí dan oro y todo, ah! Son mineros, mineros ahogados, tú ¡Espérate, espérate! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Vete hacia allá! ¡Hay un zorro ahí! ¡Ya lo vi! ¡Puede ser el zorro maldito! A ver, a ver, señores A ver, cabezones ¡Adiós! ¡Sigue corriendo, esparta! ¡Ya lo estoy matando! ¡Casi! ¡Casi, eh! ¡Un poquito más! ¡Hay un enano! ¡Esperate! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡No, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Había otro por aquí! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Hay otro! ¡Ay, hay otro! ¡Lola, ahí está el zorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, tú, tú! Están creciendo muchos yerbajos esos, ¿verdad? ¡Ve, rayalgo en la boca! ¡Ve, rayalgo en la boca el zorro! ¿Qué trae en la boca? ¿Sí? ¿Te aparece el que prende fuego? No, pues, no sé ¡Ve, rayalgo en la boca! Oye, traía una... Una... Una correa, ¿no? Sí, mira, rayalgo en la boca aquí Pero, pero, ¿te la soltó la correa? ¿Por qué? ¿O no? ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Los droners! Tú, 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 los ahogados esos te soltaron una correa, ¿cierto? Sí ¿Qué, qué rayalgo en la boca? ¿Debe ser ahí? Vale ¿Pero qué extraño un zorro aquí? ¿Qué? Eh... Esto es extraño, ¿eh? Hola Una aldea ¡Lol! Una aldea de estas nuevas ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, por qué! ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! Espérate Esparta, esparta, esparta ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, me muero yo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Pero por qué salen estas cosas negras? No sé ¡Ay, el chapra es muy malo conmigo! ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere! ¡Ay, hay otro, hay otro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿De veneno? ¡What! ¡Ay, cuidado! ¡Lol! ¡Dios! Sí, 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 ahí tienes que tener cuidado Porque dan como veneno Wither o no sé cómo se dice eso Tienen que ser veneno Wither ¡Mira la vaca! ¡Muriendo! ¡Ah, la miércoles! Espérate, vamos a... ¡Uy! ¡Mira, la era un gole! ¡Es un campo de minas esto! ¡Sí, sí, sí, ya lo vi! Esta aldea es... Es como extraña ¡Mira, vamos, Kio! Espérate, vamos a registrar aquí ¡Ay! ¿Lol? ¿What? Filo ¡Ay! ¡Esparta! ¿Ves esta hacha? ¡Mira! Sí, ya lo vi, la vi Tiene un montón de cosas Mira, es que tiene muchos números y... ¿What? ¿Lol? No sé ¿Qué significaron los números? Pero... Coordenadas, serán coordenadas ¡Dámela! Ya Bueno, ¿sabes qué? ¿Nos lo vamos a llevar? No sé Por ahí si quieren Si quieren Pueden ponerlo De pronto es una semilla, chicos Se los dejo ahí Para que lo copien Y lo pongan en su mundo De pronto es una semilla ¡Ey! Golem, no te mueras Mira, vamos a ir por aquí Vamos a investigar De este lado ¡Uy! Hay mucha florecilla esta ¡Ay, ay, ay! ¿Se puede quitar? Ah, sí, sí Se puede quitar Vale, vamos a entrar aquí Ajá Eh... ¡Ay, Dios mío! ¿Me pegaste? ¡Ah, no! ¡Es un quidder! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Vete, vete! Lo vas a matar Vale, lo maté con esta hecha, ¿eh? Mira, aquí hay un cartel ¿Pero qué es lo que dice? Pues, sí, sí En las nuevas aldeas ¿Hay carteles ahora? No lo sé No lo he explorado, la verdad Bueno Chicos Por ahí No sé si le sacan captura O detienen el video Y ven que dice eso O no sé De pronto Creo que el servidor se buggeó Y se puso en alemán O alguna cosa así Quiero creer ¿Y esta oveja que hace aquí? ¡Quítate, oveja! ¡Quítate, hombre! Me haces estorbo, oveja Mátala, mátala Ya la date ¿Pero por qué? ¿Tengo por ahí? Ah, no, espérate Esparta Esta, mira Esta semilla está muy rara ¡Mira, no, no! Dios Esta semilla está muy rara Mira Es que miren el fuego Eso no es normal ¿What? Se consume en nada Se consume Esparta ¿Sabes qué? Creo que Vamos a alargarnos De aquí Se está quemando Toda la aldea ¿Dónde va el zorro? ¿Qué onda hay el zorro? ¿Dónde, dónde? ¡No lo viste! No, no, no ¡Ahí va! ¡Por ahí! ¡Ay, lol! ¿What? ¿Pero será este zorro el...? No sé? Mira Por aquí creo que Se metió a la casa, ¿no? ¿No lo viste? No lo vi, no lo vi ¿Qué para mí? Me pareció como... ¿What? Me pareció que... ¡Ay! El aldeano está durmiendo ¡Hola, aldeano! ¿What? Toma Yo, nos cayó algo ¿Qué? Nos cayó el aldeano Le pegué al aldeano Y me tiró algo ¿What? ¿Lol? No sé, nos tiró algo Que yo... Caída lenta Caída lenta Dice ¿Dónde estás? Aquí atrás, sí ¿Pero por qué caigo Como que soy astronauta? ¿Qué ves? ¿What? Oye ¿Sabes qué? Vamos a... Vamos a... Ahí está el zorro Ahí está el zorro, ¿eh? ¿What? ¡Uy! ¿Qué? No sé Escuché un chillido Por eso ¿Qué hace ese sonido? No sé Oigan Esparta El zorro Es el que está Quemando todo Lo vi prender El fuego ¿Sabes qué? Larguémonos de aquí Vámonos Vámonos Pero... Pero hay que... Hay que rodear ¿Ves? ¿Ves? Sí, lo vi, lo vi Sí, lo vi Tío ¿What? Ven, ven, ven Larguémonos Vámonos, vámonos Y se está quemando él Se está quemando él ¡No, me desperta! ¡No, no, no, no! Espérate No, no, no No me gusta esta aldea, ¿eh? Para nada Para nada me gusta Salgémonos de aquí Salgémonos Salgémonos de aquí Salgémonos de aquí Salgémonos de aquí